bienvenidos a pinta y dibuja con ciangot en el día de hoy vamos a trabajar con tiza pastel vamos a utilizar estos pastel de la marca faber castell son soft semi profesional no voy a quitar estos especiales de aquí que van a estar restaurando y no los vamos a utilizar en esta oportunidad aquí tenemos en la imagen una vasija en color más o menos dorado el material los desconozco pero si es metal parecía que pareciera que fuese todo vamos a empezar primero con tono ocre pantalla el fondo ya está coloreado para que se pueda ver o apreciar mejor la vasija y también para ahorrar un poco de tiempo el fondo es importante que esté listo coloreado para poder apreciar el resultado de este ejercicio primero marcamos todo lo que es casi toda la vasija la coloreamos en ocre dejando solamente las zonas blancas del papel para los brillos de la vasija porque dejamos las zonas blancas del papel porque el brillo del papel o el blanco del papel es mucho más puro y más limpio del que podríamos lograr si lo hacemos con la tiza aunque igual vamos a pasar el blanco de la tiza sobre esos blancos de papel después vamos a con el amarillo para darle uno de esos tonos medio amarillento que tiene la vasija mucha gente cree que para lograr los tonos dorados en un recipiente metálico necesitan usar un color dorado pues esto no es así los colores dorados por lo general se obtienen o el efecto del color dorado en una imagen se obtiene utilizando estos colores que estoy utilizando en esta oportunidad que son el ocre los amarillos el marrón tierra tostada natural que es el que esté aquí en tono oscuro también se le puede colocar un poquito de marrón terracota que ven al lado del gris oscuro el gris oscuro y el color como salmón claro que está ahí en la paleta como salmón claro que está ahí en la paleta y no es así los tonos dorados se tienen combinando de manera correcta estos colores ocres amarillos amarillos marrón oscuro negro y color terracota en algunos puntos muy dejando bien marcadas las zonas de brillo oscuridad es que se logra esos efectos dorados entonces acá lo voy a dejar con el ejercicio para que lo observen vean cómo se fue creando todos los efectos por supuesto al terminar pueden si quieren hacer unos toques con lápices de tiza pastel lo pueden hacer en mi caso yo no tengo lápices de tiza pastel así que le hice unos pequeños toques con con lápices de colores porque hay zonas de detalles o de brillos que puede difícil acceder con estas tizas gruesas entonces lo dejo para un próximo tutorial por favor observen el ejercicio traten de hacerlo en casa para practicar muchas gracias a todos por estar aquí si por favor recuerden también darle me gusta a este video y suscribirse para que puedan recibir todas las notificaciones denle a la campanita y así pueden recibir todas las notificaciones del carlar a petición de los suscriptores estoy tratando de hacer unos videos un poco más largos y más explicativos sin embargo es importante también que observen el ejercicio creo que se aprende mucho observando antes que se me olvide el papel que estoy utilizando es un cáncer 90 gramos muchas gracias hasta luego nos vemos en un próximo tutorial y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video